Lo horrible del mensaje consumista es que en su esencia lleva a la insatisfacción porque es insaciable. No hay un momento en que la sociedad de consumo diga, ya estás feliz, ya tienes lo que querías. Tienes que crear permanentemente insatisfacción para que haya permanentemente deseo de compra. Cuando uno basa la felicidad en procesos acumulativos, en funciones lineales, pues lo que ocurre es que necesitas más para conseguir menos. Como además eso que necesitas se acosta de depredar los recursos del planeta, pues no te haces feliz porque como necesitas caer más, caer te falta más. Cada vez estás más carentes, que es la opción que ha tomado nuestra cultura, este modelo de consumo. Entras en un círculo, caer más rápido, caer más grande y caer más destructivo, que simplemente no nos da la felicidad. Por eso somos de las sociedades sorprendentemente menos felices que existen sobre el planeta. La mayor parte de la gente hoy en día no percibe el cambio que se está produciendo en nuestro entorno, del aire que respiramos, de la pérdida de los espacios naturales y de los cambios de nuestra forma de vida. A través de los medios de comunicación sí que hemos conseguido transmitir una cierta preocupación. Eso genera interés y una concienciación teórica. La gente empieza a considerarse preocupada por el medio ambiente, pero nadie cambia un ápice de sus hábitos de consumo, de su forma de vida, para impactar menos sobre el medio ambiente. ¿Qué marca es la más conocida en todo el mundo? ¿Qué marca ha gastado más dinero en la historia de la publicidad? ¿Qué marca representa mejor la globalización económica? El hecho de que un refresco como la Coca-Cola sea hoy día, el símbolo de una globalización creciente y encima sea un producto que no es necesario, o por supuesto no es imprescindible en ningún sitio, pues da mucho que pensar sobre la sociedad que hoy día estamos promoviendo. Donde somos consumidores muy pasivos es esta falta de ejercicio de reflexión. ¿Por qué consumimos? Y si consumimos si es necesario, si consumimos si es realmente, si hace bien, al planeta, a la comunidad, al medio ambiente, a los productores del sur, a los desfavorecidos en el norte. Nos falta quizás este consumidor crítico, que no solamente pregunta, reflexiona, sino si tiene que castigar a través del consumo. Porque alguien explota el medio ambiente o el ser humano, el consumidor quizás no castigue lo suficiente. Da un voto a ciegas. Gracias. 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 Gracias.